La desplazante, mi herida y mi herida Y se sienten más felices cuando yo ni me quiero Si esta fue mi amor, te diste a tus orejos regalos para tu casero Y siempre fuiste tú, que el triunfo de tu beso y yo era el primero Y ahora vas a cantar, un corazón de sentimiento que te pones como un carácter